¡Buenos días! ¡Qué mal! ¡Comin! ¡Comin! Muy temprano, ¿eh? Todos los días empiezan así. ¿Y qué? Un café, porque me he levantado hace 20 minutos y te he estado esperando y estoy como... no soy persona. ¿Quieres uno? Sí, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Aquí ya estoy calando la pequé, poniéndola guapa para el paseo. Ahora me ha llamado el Peyre, que viene para aquí. Vamos a necesitarlo durante el día de hoy. En el caso de que tengamos, uno, problema mecánico y dos, viene a entrenar conmigo también. Normalmente, en las rutas que hacemos y tal, siempre viene, así que supongo que va a querer un café. Va, preparamos de uno. Tenemos que preparar, ¿no? Creo, a ver... Ya está aquí. Bastante puntual. Sí, no como tú. Creo que ha entrado, porque ya lo he escuchado y va a tener su café y todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Buen día. ¿Qué pasa? ¡Ah, hay fallo! ¿Qué pasa, Luis? Hostia... Ya me conocen, ¿eh, tío? En los vídeos. Sí, hombre. Bueno. Entonces... Reunión del día. Sí, brinco, brinco. A ver... 8 y 26. A ver, tenemos que ir. A las 9, tengo que estar en Apex. Entonces, tenemos que bajar ahora. Bueno, voy a estar ahí liado unos... Una horita o así. Tenemos que bajar el coche, el RS3, para que le tinten los cristales. Después de eso, vamos en bici, que nos toca una hora y media más o menos en bici. Pues que... Vía guapo, ¿eh? Tú tienes una reunión. Después comemos. Vale. Sí, pero las reuniones a las cotidarias. Después comemos. Después toca gym. Y después ya, para finalizar el día, ya que estamos a viernes... Friday, Friday, Friday. Vamos a ir con los coches a hacer lo que hacemos. No puedo decirlo en cámara. En cámara. Vamos a hacer lo que hacemos. De paseo, ¿no? Vamos a hacer el bike. Feel the bike. The Friday bike. Hemos dicho a mis colegas, y van a venirse creo, y... Lo que tenemos por ahí arriba. Y así podéis ver de lo que se trata un día entero. All right. Un full day. Un full day. Podéis ver lo que es estar en Apex, lo que puedo, entrenar y hacer contenido, y luego pasármelo bien. O sea, imaginaros todo eso en un día. Pues seguirme y lo veréis. Bueno, que empiece el día. Ahora sí, Artión. Me ves mejor, ¿no? Ahora con el coffee. Qué cosa. ¿Dónde están mis...? Uy, tengo las limousines verde. Gafas de chuleta. Mira esto. Holy shit. Look at this, man. La de limousine. A ver, va. Pues listos, vamos para Apex. Bueno. Ha llovido barro por la noche. Es que el tema es que ya hace dos días lavo el coche, pero mucho. Estoy conmigo. Hice de las mejores lavadas, ¿eh? Sí, sí. Mías. ¿Puedes escribir total pana aquí o...? No, no. Que me lleva PPF aún y... Ya. Lo va a rayar. No, no. Se recomienda mucho el PPF. ¿Qué vienes conmigo, Artyom? All right. Hola. Ciao. Smells fresh, ¿eh? Cambiamos el Yaris. Ese Yaris era una pasada, ¿eh? Pero bueno, cambiamos el Yaris. No sé si lo sabéis, pero bueno, tuve el RS3 antiguo. Primera vez que pruebo el RS3 nuevo. Una pasada, luego lo veréis. Es cuatro, pero no parece cuatro, ¿eh? Nada, lo que te decía. Todos los días empiezan más o menos de la misma manera. No ser que tengamos un entreno distinto. Pero intento levantarme temprano, ir para Apex cuando abren. Entonces ahí normalmente nos reunimos con Miki, miramos cómo va todo. Y de allí ya a media mañana me voy para el primer entreno. La primera sesión, que en este caso va a ser el entreno de ir en bici. Que es lo que he dicho, nos toca una hora y media o así. Luego toca la segunda sesión de gimnasio después de comer. Y luego, como he dicho, un poco de fan. Mirad, mi madre con el perro. ¡Adiós! Madre mía. Aparte tengo un problema. Tengo un grave problema. Ayer le puse separadores al coche. De dos atrás y de 18 delante. Y ayer lo probé y me toca todo el neumático en la aleta. Entonces dejé todo el neumático gastado en la aleta. Here we are. ¿Qué pasa? Ve. 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 Full. Good morning. Good morning, bro. Good morning. Good morning. You are cool. Good morning bro? How are you? With backl to the piano neuro blessed Pet & Elvis. It looks nice. Y, míralo, es el post de la Sala B. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y tú? Estamos con Andrés, tenemos cosas nuevas preparadas para cuando entremos en la nave nueva, va a haber un Apex 2.0 en base a muchas cosas, no se puede ver, pero está guapo, guapo. Nada que ver con este. No, no. O sea, no tiene nada, lo que es esto. Está guapo, eh. Esto es explicit content, eh. Esto no se puede ver, tío. Mirema Bash, RS6, de los nuevos, de marca. Nada, llevamos ya una horita aquí, hemos estado con un cliente que habíamos quedado, teníamos la reunión con Andrés y ya al acabar nos vamos en bici. O sea, my second life. Madre mía, tío. Llevamos dos horas de día y parece que llevemos ya seis, todo muy intenso siempre, siempre pasa igual. Bueno, esperamos al Mickey, tenemos que ir un momento a planchistería, a que me ponga el cubre cárter, una cosa que no me acordaba, pero bueno, siempre hay imprevistos en esta vida y nos vamos en bici. Sí, le damos al Mickey, fíralo. El Mickey ha tenido una mañana dura hoy. Este está la polla. Topar, topar aquí. Mi padre, vale, vale. Chicos, en el vlog de hoy os voy a hacer un bricoconsejo. A ver. No seáis emprendedores en España. Nunca. O sea, si se os viene la cabeza, eliminarlo. Ya lo veis, consejo del día, ¿eh? Lo habéis visto liado, pues ese es el día a día del Tito Mike. Alex, dama. ¡Uno! Casi la chocan. Vale, aquí, cabrón, tío. Bueno, por sobra de la arandela, ¿eh? ¿Qué hiciste menos yo lo tengo, no? Cubre cárter montado. Ahora ya saltos, piedras, desierto. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué lo has quitado? Hemos pintado porque venía de serie, venía esta pieza. Y esta venía en plata y era el único trozo plata del coche y no podía ser. De hecho, he esperado bastante, ¿eh? Pero es que ahora se ve full, ¿sabes? Y comparado con la de Mickey. Oh, el tío, el cabrón, flipas, ¿eh? Como la tiene ahora. Mira, mira qué contento está. A ver si le puedes hacer un zoom de... ¿Sabes? Que ha tenido una mañana así dura con la cara que hace ahora. Míralo. El tío parece otra persona. Es otra persona. Adiós, gracias. Adiós. 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 Vamos a la nave nueva, Apex 2.0. Ya que estamos aquí, así la podemos enseñar un poco. Mucha ilusión la limusina. No, no, no. Habla de la limusina todo el día. No, pues, ¿a quién le haces a un tío? Apex 2.0. Cuando yo venía, no estaba así, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí van las camas, aquí van las camas, el sofá y tal, y ya por ahí fuera vinila. ¿Qué pasa? ¿Bien? Tío, esto vas a fondo, ¿eh? Sí. ¡Uy, eh! Sí, es muy heavy, parece... Iba a ser todo romano. Sí, no, no. Viene de grabar, ¿eh? Tienes que hacer un Asterix y O'erix. Tío, esto va a ser grande, esta sala, ¿eh? Va a estar perfecto, ¿eh? Aquí hay la sala del plotter, con la mesa y todo lo que hay abajo. Es grande, ¿eh? Esto es una barbaridad, ¿eh? No, este es el sitio de aquí, que vais a estar regalados. Qué guapo. ¿Cuántas escaleras hay? La jefa te lo dice. A ver. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35 steps. Ojo, ¿eh? Que aquí os vais a poner fuerte. ¿Vamos en bici? Let's go. Ya va siendo hora. A ver, hablamos. Dale, en fin ha sido. Salud. ¿Chao? Oye, esto no lo podría llevar yo para ir con mucha mima, ¿no? ¿El qué? La limpie. Sí, hombre. ¡Qué chavagada! Pero él se piensa que por ser su santo, todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Me lo ha dicho ya dos veces. Yo digo, mañana es mi santo. No lo voy ni a felicitar. Mira qué cara ha puesto. No, no, porque es como, intenta ser hater y todo, pero al final no es nada de eso. Al final te va a dar cuenta que conocerás muchas máscaras y pocos rostros. Vida sin amigos, muerte sin testigo. Ahora podríamos decir que hemos acabado la parte 1 del día, que es la parte Apex. Está acabado. Ahora toca la parte 2 del día, que no es la última parte. Entreno, bici, gimnasio, comeremos y luego ya más chill. Vamos a poder disfrutar de el viernes tarde. Y celebrar el santo de él. Ah, y celebrar el santo del Edgar, es verdad. No, es mañana, es mañana. Es mi santo. Venga, va. Pues nada, tíos, son las 11 y 21. Alex está cambiando ahora. Y nada, como siempre hacemos antes de salir, pues hacemos un chequeo rápido de la bici. Para quitar, pues, típicas cosas. Después de montar o después de caerse, en este caso, que tuvo una caída fuerte hace 4 o 5 días. Entonces vamos a salir hoy tranquilos, a volver a pillar un poquito el feeling. Y nada, cuatro chequeos y para allá, tío, que vamos a pasar un calor de animal saliendo ahora a mediodía. Vamos a cagar. Sí, sí, estoy usando aquí ya. Imagínate. Let's go. Let's go. Ahora. Qué bricante. Un bricante de bici. Sí, no penséis mal. Bien, no te caigas. Bien apretado. Ya tenemos. Vamos a... Bueno, un poco en lo que este chaval nos edite el vídeo, tendremos el first one of the summer. Que a ver si ya podemos meter... Vaya pintas de lleno, tío. Está muy para allá este. Las rodilleras. Las rodilleras. Guau. Y las rodilleras. Hoy va a ser uno de esos días que, como hago a veces, tengo que salir a pedalear con el full face, con el casco integral. Porque como las carreras nos obligan a llevarlo, a veces lo que me pasa es que entreno mucho con el casco abierto y luego me agobio en las carreras cuando voy subiendo con el integral. Entonces, bueno, hoy es uno de esos días. Sí que es verdad que en verano no apetece mucho, pero se tiene que hacer. Así que nada, saldremos desde aquí. Tenemos una subida más o menos de unos 30 minutos. Con el turbo apretando. Tenemos una bajada de unos 7 minutos o así. Luego otra subida de 20 y luego otra bajada. Y con esto ya tendremos el último día de riding de la semana, que llevamos una semana de un bloque de entreno ya gordo, aparte de la caída que tuve, que eso me dejó dos días sin poder hacer mucho. Luego acabamos con el gimnasio y tengo descanso todo el fin de. Merecido, te lo digo. The new brav strap. Tienen dos colores las nuevas. Unas negras enteras que van perfecto porque al final... combinan con todo. Estas son más difíciles de combinar, pero están guapísimas. Estas las llevamos hoy. Bueno, y este es el safety car o el media car, depende del día. De la ocasión, ¿no? Hoy lo llevas tú a un hogar. Yo, sí, sí. ¿Puedo ir Sanceloni? ¿Puedo ir Sanceloni? Porque el fin Sanceloni es media y humilde, todo. Es Rocky. Rocky, te lo hagas. Sí. Ojo, que era él. Un equipe, tío. ¿Has visto, no? Edgar no ha acabado su trabajo. Y yo aquí manchando. Va a hacer un calor. Subir con este casco. Y tú, Art, vas a tener que seguirnos con el coche. Bueno. Let's go. ¿Estamos? Vamos. Vamos, amigo. El Edgar ya está cansado. ¿Ya? ¿Este al bar? Has llegado antes que nosotros, ¿eh? Con el safety car que ha subido, el tío. Joder. Va, que ya estamos. Venga, venga. Me estoy cansando. Llegado. Qué calor, ¿eh? Muero. No quiero subir. Me he subido quejando todo el rato. Todo el rato. Tengo una sorpresa para Let's go. Y lo pensé ayer cuando vine. Tenemos aquí unas rocas, ¿vale? Que están bastante empinadas. Y, bueno, como sabéis, muchos en las copas del mundo nos ponen un par de especiales de stage que son de subida. Se llaman Power Stage. Es como que no sé si sabe la dificultad que tiene eso, ¿vale? Voy a marcarle una subida, ¿vale? No lo sabía, ¿eh? O sea, primera noticia para él. Yo me voy. Que va a tener que subir recto por las piedras. Evidentemente no tiene la dificultad de un Power Stage. No, los cojones. Es mucho más difícil. Vamos a ver qué tal se le da, ¿vale? Porque quiero que cuando vayamos a las copas del mundo tenga ese sentimiento hacia mí, ¿sabes? Que sepa lo que estoy subiendo. Yo lo tengo. No lo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que lo intente yo primero, luego tú? ¿O lo haces tú y después yo? Lo bueno para el final, o sea, tú primero. Yo primero. Bueno, pues Art, sube si puedes hasta arriba del todo andando y nos grabas subiendo. A ver qué. Espera, que dejo las gafas aquí porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiro ya? Claro. Vamos, vamos. Uy. ¡Oh! Continúa, continúa. El tiempo, el tiempo pasa. Vamos. ¡Vamos! Ha cogido totalmente la línea que no tocaba en todos lados. ¿Cómo que más? O sea, allí... Allá no. El paso, el paso difícil... Que ya por encima de la roca no ha ido. Te reto a que lo vuelvas a ver. Vale. Venga, va. Pero por encima de la roca esa. ¿Cuál? De esa. Que ha sido por la izquierda. El power stage no te lo hacen, ¿eh? No te dejan repetir. Lo hago bien, ¿no? El way. Va. Ojo que va. 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 ¡Ay! ¡Mierda! Me he ido fuera. Repit. Repit. 1, 2, 3. Sí. A la tercera, vamos a Banshu, Demik. Homies, homies. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Continúa, continúa. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Bueno. No está mal. Ha habido un move guapo aquí, ¿eh? Se le ha aparecido la virgen en cuatro sitios subiendo. No estoy cansado. No estoy cansado. No, Flávia. Tienes aquel. Faba, ¿eh? Faba, ¿eh? Es heavy, ¿eh? Muy guapo. Eso es San Elías. Ahí se ve el mar. No los guardabas cuando los tenía. Ah, sí? Eso dice la gente. La gente. Y, mira, por la tarde vamos a ir allí. Turó del Homa, ¿no? Turó del Homa. Pero bueno, ahora toca la bajada, el mejor momento del día. Luego nosotros vamos a continuar el loop para acabar el entreno. Y cuando lleguemos a casa toca hacer el gimnasio. Y de entrenos ya estaremos. O sea que en el gimnasio el Peyra no me va a acompañar. Él solo me acompaña lo que mola. A lo demás entiendo que no le mole el tema. No, sí, estoy con el trono y tal. Yo cuento las flexiones. Pero bueno, vamos a bajar. Es lo que mola. Vale. Este es el sitio, ¿eh? Cuando veas esto, es que es aquí. ¡Me pincho! ¡Me pincho! Desafortunadamente no nos podemos llevar a Art durante toda la ruta. O sea que tenemos que dejar los action shots aquí. Aún nos faltan unos 45 minutos. El elgar está ya cocido. Sí, ya está. Pero cocido. Deporte del mes. Después de dos horas de ruta, tío. Esto es lo suyo, ¿eh? A ver. Inhumano. Como pica. Me estoy muriendo, ¿eh? Hombre, Artío. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Ya hemos llegado de bicicleta y nos toca entreno de gimnasio, el último de la semana. Así que, el último empujón. Y después de esto ya nos iremos a comer con Miki. Tenemos que volver a Apex a coger el DRS3 que ya está hecho con los cristales. Todo el día maquinando cosas, ya lo veis. Tenemos aproximadamente una hora y diez de gimnasio. Vamos a sufrir por última vez esta semana. Va, que queda poco para el fin de... Vamos. Esto es heavy porque, rollo, a finales de semana normalmente es como que notas todo el cuerpo mucho más desgastado, ¿sabes? Entonces, aparte que de la caída, aunque haga ya cuatro días, es como que tengo un poco de molestia en la muñeca. Entonces, dependiendo del agarre y tal, aún cuesta un poco. Y el cuerpo un poco tieso, pero bueno, para eso empezamos siempre calentando y evidentemente haciendo movilidad porque, al final, ya te digo, es que gasto 20-25 minutos de la sesión de entreno en hacer movilidad. Pues, si no, podrías llegar a incluso lesionarte, ¿sabes? Y más viniendo de una caída y eso, tiene que estar el cuerpo a tono para hacer entreno de fuerza. Así que, vamos a hacer 20 minutillos un poco de esto y empezamos. El gimnasio lo he notado muchísimo, lo llevo. Cuando llevo cada día yendo, al final estamos haciendo de lunes a viernes gimnasio. Por un lado, noto que la recuperación es mucho más rápida y estamos muy bien físicamente, pero es que los jueves, viernes, cuestan. Cuestan un huevo, pero es parte, es parte del juego. He llegado como a un punto que me gusta mucho y disfruto mucho el entreno de gimnasio. Entonces, es como que una cosa supera a la otra. O sea, lo duro que es, sí, todo el mundo lo sabe. Al final, trabajamos como atletas, entonces esto es parte de lo que nos toca hacer. Pero si sabes cómo disfrutarlo y cómo cogerle esas ganas, al final es fácil, podríamos decir. No en términos físicos, sino en términos de mental. Entonces, nada, toca seguir. Noto donde queda otra. Piensa que si no mueves discos, no mueves vatios, si no mueves vatios, no se ganan carreras. Todo así. Bueno, ahora sí que oficialmente entreno acabado. Nada, la verdad es que he empezado así un poco más, que me dolía todo más y aquí he acabado. Strong. Hemos acabado bien, como toca. Nos vamos directos a Apex. Cogemos el otro coche. Nos vamos a comer. De allí, tengo que estar de vuelta aquí por una reunión que tengo con Viper. Y entonces sí que ya nos vamos a hacer un poco de ronroneo con los jugos. Sí, nos vemos en la tarde. Sí, claro, no te vas a despegar a mí en todo el día casi. No. No. Vamos a comer. Chau. Let's go.